Bueno, buenas tardes, llegamos al último tramito de la jornada y al cierre de este evento. Bueno, sobre… al respecto, hay dos cosas que… tres cosas que quisiera hacer en este momento. Una es una pequeñísima introducción a las propuestas o al sumario de las propuestas que vamos a presentar. Vamos a presentar cinco ideas que han surgido de la discusión aquí. Una pequeña introducción a ello, luego las propuestas propiamente dichas y una parte final en la que quisiera expresar algunos agradecimientos que me parecen absolutamente no solo necesarios, sino profundamente obligatorios, porque creo que nos ha ido bien esto y hay muchas manos y muchas cabezas detrás de lo que hemos logrado en este día y medio. La pequeña introducción que quiero hacer es la siguiente, digamos. Hemos tratado de graficar en este CADE que hay unos problemas en el sistema educativo que tienen que ver con el sistema como sistema, ¿no? Los hemos tratado de graficar así. Quilla decía que hay algunos que, soplando, puede que empiecen a salir. Hay otros que probablemente necesitan un trabajo de pinzas como el que está haciendo el ministerio, que es prácticamente lo que Daniel nos plantea, que hay unas pinzas ahí que están tratando de mover, y es un trabajo fino de pinzas. Y hay otros que probablemente, de verdad, dije, no tengo una forma más discreta de decirlo, probablemente necesiten un solvente químico, ¿no? Y, digamos, ¿por qué razón creo que es importante, digo esto, porque creo que es importantísimo que estos nudos sean atacados desde los diversos frentes que necesitamos cubrir? Y por eso es que hemos tratado de primero mirar el sistema, luego aterrizar en las instituciones, y luego volver en la agenda, tal y como la planteamos el primer día, a la acción política que se necesita como un acuerdo, como un pacto nacional para avanzar, en los distintos frentes. Por muy ahogado que esté, algunas cosas se pueden hacer, y eso lo podemos hacer a nivel de nuestras instituciones, pero no es justo que las instituciones lo tengan que hacer con algunas cosas que están en contra de su propia iniciativa, y en contra de lograr los objetivos que se supone el sistema debería tener. Algunas cosas las puede hacer el ministerio, pero algunas cosas las necesitamos empujar de una manera más grande para poner al sistema educativo, en realidad, sobre sus pies, porque de alguna manera está hoy un poquito de cabeza, en el sentido de no poner en el centro, o no lograr que esté en el centro de su acción, de su fundamento de existencia, el derecho de las personas a tener una buena educación. Paul decía hace un rato que era como estos sistemas vivos que van a resistir, y van a resistir, y por eso se necesita hablar de un pacto nacional, y por eso se necesita recuperar, digamos, el contenido bueno de la palabra hacer política, que está medio deteriorado. Esto es un asunto de política, en el sentido de cómo nosotros, como comunidad, decidimos hacia dónde queremos caminar y empujamos el carro. Ese sentido de la palabra política, tenemos que recuperarlo y afirmarlo, frente a, a veces cuando decimos algo se ha politizado, es como decir, pucha, se distorsionó, se malogró, se empobreció, se pudrió. Es comprensible que sintamos eso, pero hay que resignificar las cosas y darle el sentido que tienen y avanzar hacia adelante. Esa es mi pequeña introducción. Ahora déjenme presentarles las propuestas. La primera cosa que tiene que ver, tiene que ver con una transformación radical o profunda de la gobernanza del sistema, que permita descentralizar, no en el sentido de cambiar una burocracia por 25, sino en el sentido de encontrar los distintos niveles de agentes que debe haber, que tienen que tener la capacidad para actuar de modo efectivo y eficiente, que facilite, es decir, que habilite a los actores a hacer las cosas para que las instituciones educativas funcionen bien, que le dé fluidez a los procesos, que promueva la transparencia, la innovación y la autonomía. No una sola, no dos de ellas, las tres de ellas. Necesitamos innovar, eso no se hace por mandato, eso no se hace por decreto, necesita un espacio y necesita por eso una autonomía. Y todo eso tiene que hacerse con transparencia para que el sistema no se descarrile. Digamos, hay que evitar el descarrilamiento por la vía de los contrapesos y eso pasa por el tema de la transparencia. La segunda cosa que quisiéramos plantear tiene que ver con mejorar la gestión escolar. Creo que Elías fue muy claro cuando habló de este tema y en algunas otras presentaciones también, acerca de la necesidad de organizar la gestión escolar para el desarrollo integral del estudiante. O sea, se suponía que para eso era, ¿no? No para, digamos, cumplir requisitos, llenar formularios. Asegurar que los chicos puedan pasar por el sistema eficazmente, eficientemente, digamos, construyendo sus aprendizajes a lo largo de los diferentes niveles y propiciar la conformación de redes que permitan tener escala para que el sistema aprenda. Profesores aislados, escuelas minúsculas, no son cosas que nos ayuden a avanzar. La tercera cosa que estamos planteando tiene que ver con impulsar que las instituciones operen como comunidades de aprendizaje en los sentidos que hemos estado discutiendo el día y medio en que hemos estado reunidos aquí. Nos interesa, como lo señalaba Elías, tener una cultura con propósito. Hay un propósito grande que tiene que ver con el desarrollo integral de las personas, que hay desarrollos más propios, más de cada comunidad de aprendizaje, que es enfrentar y resolver problemas específicos, propios, cosas en particular que uno quiere desarrollar en su comunidad local. Que valore la diversidad, una de las peores cosas que le ha pasado al sistema educativo peruano en los últimos años es la profunda segregación que tiene. Ahí no aprendemos unos de otros y solo nos juntamos todos los que somos igualitos y pensamos igualitos y queremos lo mismo. ¿De quién aprendemos? Uno aprende del otro, uno aprende de escuchar al otro y si el otro repite lo mismo que uno dice, ¿qué aprende? Avanzamos en términos de coeducación exactamente por esa razón, pero no es la única forma de segmentación y de segregación que existen en las escuelas peruanas. Valorar la diversidad, no hay que tolerar la diversidad, no es que sea un problema que hay que aguantárselo, hay que valorarlo, hay que aprender de los demás, ¿no es cierto? Y en ese espacio uno crea una cultura que es cooperativa, que innova y que se plantea la mejora continua. Esto que en la política educativa nacional Daniel acaba de plantearlo como la necesidad de mejorar permanente, mejorar siempre, es parte de la vida y del espíritu que tenemos que, digamos, instaurar en los distintos espacios en los que nos movemos. Así las personas creceremos, aprenderemos a empujar siempre hacia adelante. La cuarta cosa que quisiéramos proponer tiene que ver con la educación superior y profesional, digamos, primero hablar de la educación superior juntanos, ya partir la cosa esta de las universidades por acá, los institutos un poco por el trabajo que hay allá, creo que eso hay que empezar a hablar de una manera más comprensiva, integrada y coherente de la educación superior al servicio de los estudiantes, entendiendo la naturaleza de los estudiantes y las características de los estudiantes y las transformaciones que están viviendo nuestro país y el mundo completito. No podemos seguir educando como hacíamos las cosas antes. Flavio, ayer y yo también mencionábamos a un querido amigo, Juan Fernando Vega, con Juan Fernando siempre bromeábamos hace unos años y decíamos si logramos arreglar todo y esto funciona perfecto, nuestros estudiantes estarán listos para vivir en 1950. No es esa la idea, ¿no es cierto? Necesitamos poder mover esto y atender a esas particularidades de este tiempo y de las personas que hacen parte de este tiempo. Y la última cosa, como bueno, no será ninguna sorpresa, es esta quinta propuesta que tiene que ver con hacer un pacto nacional por la educación, porque necesitamos sostener las cosas en el tiempo en un país donde las instituciones son frágiles y hacen difícil esa sostenibilidad. Tenemos que comprometer a todos los actores posibles, porque van a haber algunos que no les va a gustar. Va a seguir habiendo comunidades que va a decir no, yo quiero mi escuela acá y no a 300 metros porque ahí entonces van los de la comunidad vecina que yo no los quiero ver. ¿No es cierto? Va a seguir habiendo eso en el país. Va a seguir habiendo la comunidad que va a decir no, 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 acá los de la comunidad del otro lado del río eso no pasa. Va a seguir habiendo eso y va a seguir habiendo un montón de otros problemas asociados y por eso necesitamos empujar el carro y arrinconar esas cosas que existen que son partes de la realidad pero que han terminado poniendo el sistema educativo un poco de cabeza. Necesitamos transformar para eso de modo sostenido el sistema educativo capitalizando las oportunidades que se derivan de la transformación digital. La presentación de hoy día de Mariana una de las cosas más bonitas que creo que tuve es que ustedes cuando dijeron transformación digital esperaban ver fotos de computadoras, ¿no? No, es los procesos que están detrás de eso las ideas y las transformaciones que están detrás de eso lo que realmente importa. Esto no es un aparato que uno usa para algunas cosas igual yo a veces lo uso como cuaderno y a punto, ¿no? Pero hay más que eso hay un cambio en los procesos y en las formas de vida de las personas y si eso no lo capitalizamos y no lo entendemos estamos fritos y no lo veremos avanzar. Estas propuestas por supuesto digamos las vamos a documentar bonito en un documento más formal más explicado más desarrollado las vamos a entregar al Ministerio de Educación las vamos a entregar al Sindicato de Maestros las vamos a entregar a distintas organizaciones las vamos a entregar al Consejo Nacional de Educación ¿no? Este y porque eso es lo que queremos hacer queremos aportar a la discusión y queremos apartar al debate. Quiero volver a terminar una cosita más antes de los agradecimientos que en cierta medida mucho de lo que hemos dicho acá nos vuelve a una suerte de volver al principio ¿no? Recordar para qué hacemos esto para las personas y no para cumplir formularios una de las cosas que se mencionaban ayer era que es bien si uno lo piensa así desde un sentido bien de piel es bien reactivo es bien desagradable ¿no? en el Perú creo que Flor lo mencionaba tenemos sanciones administrativas por no cumplir con los procesos administrativos pero no hay ninguna sanción porque los niños no aprendan algo anda mal ahí ¿no es cierto? algo anda realmente de cabeza y hay que empezar a mirarlo con un poquito más de sentido común la semana pasada conversaba con Joel Westheimer que es un profesor neoyorquino en la Universidad de Toronto y nos reíamos ¿no? porque él mencionaba un caso mencionaba en una reunión en la que estábamos y que decía imagínense que tenemos una escuela donde los niños no tienen buena alimentación ¿debemos o no debemos implementar un programa de alimentación escolar? y eso le preguntaba él a sus estudiantes en la Universidad les pedía denme razones para hacerlo hay estudios que demuestran que un niño bien alimentado va a tener mejor alimentación disculpen volvamos al sentido común hay que darle de comer porque tiene hambre ¿no es cierto? y un poco de eso hay que hacer aquí digamos a veces fetichizamos las cosas y si esto tiene tres puntos de impacto en la mejora de la S entonces sí hay que hacerlo no hay cosas que hay que verlas con más lógica de principios y de sentido común alrededor de eso quiero terminar con los agradecimientos diciendo una cosa que es bien importante lo que ustedes lo que hemos tenido este día y medio aquí es el resultado de obviamente no es un evento en el cual vengan las personas hablen lo que quieran y váyanse es un trabajo que se prepara es un trabajo de ocho meses muy intenso han habido más de una docena de reuniones de la comisión organizadora y alrededor de Leticia corrígeme si me equivoco alrededor de 40 reuniones de coordinación con los panelistas para armar las mesas para que lo que está acá no es lo que buenamente se nos ha ocurrido ayer en la mañana venir a decir hay un trabajo detrás y todo ese trabajo descansa en varios pilares uno la participación de todas las personas que aceptaron participar acá las 31 personas que han pasado por aquí que todos han decidido participar han decidido darles su tiempo han decidido darles su esfuerzo han estado en estas reuniones de coordinación han colaborado no voy a mencionar a los 31 porque nos vamos hasta las 9 de la noche pero si quiero mencionar a las 5 personas que han venido del exterior y que han tenido además la generosidad de venir del exterior con lo que eso significa en términos de tiempo a Santiago Rincón que ya no está hoy día a Rosa que nos acompaña a Nalía que no sé si estaba por acá la vi más temprano a Juan María y a Mariana de verdad muchas gracias y a través de ustedes muchas gracias a las 31 personas que han pasado por este escenario y el segundo pilar sobre el que descansa todo esto es evidentemente IPAE que es la organización que hace eso y en particular su centro por la educación yo quiero agradecerles infinitamente a Leticia el equipo que trabaja con Leticia que están por allá a Carla a Leticia por allá a todos los que han trabajado en la parte de prensa en la parte logística en todo en realidad lo que ponemos la cara acá solo ponemos la cara ellos son los que han hecho la mayor parte del trabajo para armar las cosas aquí y en particular a Julio a Julio por la generosidad a Julio a Julio a todo IPAE su directiva por el compromiso de organizar este tipo de encuentros para que podamos avanzar y tratar de empujar las cosas hacia adelante de verdad muchísimas gracias a todos buenas noches solo unas palabras finales para clausurar este magnífico evento creo que el momento más gratificante para cualquier presidente de IPAE es el participar y luego venir a clausurar el Cade de Educación si bien IPAE tiene una serie de líneas de trabajo para cumplir nuestra misión que es soñamos con que el Perú logre ser un país desarrollado trabajamos temas de competitividad ahora nos hemos metido mucho en temas de transformación digital pero la educación está en nuestro ADN IPAE nació como un tema de educación y quienes integramos el directorio y los directivos de IPAE estamos convencidos que la única manera de lograr ese sueño de ser un país desarrollado es mejorar nuestra educación tres breves reflexiones y muy breve respecto a lo que a lo que he oído yo creo que una cosa muy importante que no hay que olvidar lo dijo César ayer en su discurso inaugural lo dijo el ministro también es que la educación está mejorando y lo digo porque yo creo que en el común o en la mayoría de los peruanos no existe esa sensación se suele hablar siempre de los problemas y de las críticas y la idea general es oye hace 20 años estamos estancados bueno claro que no hemos avanzado todo lo que queremos pero estamos en un proceso de mejora y yo creo que eso es algo que hay que resaltar y no olvidar cada vez que hablamos de educación un segundo tema que de alguna manera es recogido aunque no tan explícito en este CAE pero creo que está en muchas de las presentaciones es también tenemos la idea que la educación es un tema el problema educativo del Perú es un tema de recursos más recursos más recursos bueno la verdad es que el presupuesto de educación se ha incrementado de manera muy notable en los últimos años 30 mil millones creo que mencionó el ministro va a ser el próximo año el presupuesto de educación es menos de lo que se requiere por supuesto que es menos pero también creo que se evidencia que ya con el tamaño de presupuesto que tiene hay cosas que se pueden hacer mucho mejor en base a eficiencias en base a mejoras operativas en base a mejoras de organización y creo que eso es algo que hay que rescatar y por último un tema y el dato que a mí más me impactó lo dio Hugo Díaz hace pocos minutos esto de que en 60 años hemos tenido 56 o 54 ministros de educación muy convencional bueno entre 56 y 54 no hay mucha diferencia es decir para quienes venimos y nos hemos desempeñado toda nuestra vida en el sector privado pensar que una empresa en 60 años haya tenido 54 gerentes generales es la garantía de que esa empresa primero no existiría hoy hubiese quebrado hace muchísimos años tú no puedes cambiar un líder cada año cada año dos meses porque es casi una garantía de fracaso entonces además de desearle larga vida al ministro después de conocer ese dato creo que eso es lo que además justifica este pacto nacional por la educación que está planteando este CAE es indispensable no sólo porque tenemos debilidad de instituciones sino que porque tenemos ministros de educación que duran un año y un mes que estoy seguro va a ser la excepción en el caso de Daniel pero entonces por lo tanto lo que tenemos que tener es esa ruta y ese pacto claramente establecido para quien sea que vaya tomando la aposta lo puede hacer pues sin tener que cambiar todo por lo tanto yo los invito a suscribir a activamente trabajar y estoy seguro que con el CAE de educación en acción que comienza seguramente el próximo mes con esto que nos comentaba creo que Elías ayer va a comenzar a trabajar en este pacto nacional de la educación solo entonces para finalizar nuevamente agradecer en realidad a todo el comité organizador pero digamos lo hago en la persona de César Guadalupe creo que ha sido un fantástico evento y de IPAE nos sentimos cada vez más comprometidos pero también cada vez más orgullosos con el CAE de educación muchas gracias ahora quisiéramos compartir con ustedes un video resumen de lo que han sido estos dos días de CAE que han sido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.